Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Desde eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo siempre miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que eso solo era una aventura más Me hubiera venido, no hubiera entregado de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastima ser Si hubieras sabido que querías jugar Que eso solo era objeto de tu intimidad Te hubiera guardado los mejores de esos dedos que te daba Para alguien sincero que así le importara Para otra persona que así los valorara Pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo siempre miraba contigo Y como yo siempre miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Si hubieras sabido que querías jugar Que eso solo era una aventura más Me hubiera venido, no hubiera entregado de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Que eso me lastima ser Si hubieras sabido que querías jugar Que eso solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores de esos dedos que te daba Para alguien sincero que hace le importar Para otra persona que sí los valorara Que sí los valorara Gracias por ver el video